Ya sabes del frío Estamos en este momento en el cráter del volcán de agua Aquí vemos una cabañita Aquí es donde vienen las personas a acampar O vienen a hacer actividades religiosas También vemos una densa nube que acaba de cubrir esta cima del volcán Realmente fue una aventura muy, pero muy extrema Pero aquí estamos y estoy para reportar para ustedes